Los payasos suelen producir emociones diversas en nosotros. Generalmente los asociamos a momentos divertidos, al puro entretenimiento de cuando éramos niños. Sin embargo, para un pequeño porcentaje de la población, la figura del payaso se asocia a sensaciones negativas y desagradables, hasta el punto de que sientan auténtico miedo. Es lo que se conoce como coulrophobia, o miedo a los payasos. La mayor parte de las personas afectadas por esta fobia suelen haber experimentado una vivencia negativa, en torno a la figura de un payaso. No obstante, la mayoría de expertos en psicología de fobias sostienen que la causa se encontraría en la conciencia creada por los medios de comunicación acerca de los payasos. La fobia a los payasos puede llegar a desencadenar severos ataques de ansiedad en estas situaciones. La fobia a los payasos puede llegar a desencadenar severos ataques de ansiedad en estas situaciones. La fobia a los payasos puede llegar a desencadenar severos ataques de ansiedad en estas situaciones. La fobia a los payasos puede llegar a desencadenar severos ataques de ansiedad en estas situaciones.